Al Hospital Regional del Magdalena Medio fue trasladado un hombre de 28 años con heridas de proyectil de arma de fuego en horas de la noche de este lunes. Según primeras versiones, el hombre habría resultado herido en un ataque sicarial, al parecer en su contra, cuando se encontraba en inmediaciones del asentamiento humano Mirador de las Palmas, ubicado en la Comuna 3. Las autoridades arribaron al lugar para realizar las respectivas labores de recolección de información para la investigación que permita esclarecer este hecho violento. El herido fue identificado como Óscar Andrés Ravelo. Extraoficialmente se pudo conocer que será trasladado en las próximas horas al Hospital Universitario de Santander por la gravedad de sus lesiones en cuello y cabeza. Se espera un pronunciamiento oficial por parte del Hospital Regional acerca del estado de salud de esta persona, así como de las autoridades.